Cansado de velar muertos A orillas de carreteras Asilo y en plática Chancista y muy buen amigo Ayuda hasta el más jodido Amigo a Cartacabal Los negocios son su vida El dinero no es catima Para poderlo gastar Rodeado de sus amigos Tomando copas de vino No le importa el que dirán Ese amigo del que yo hablo Su nombre es Juan Alonso De Cuatzingo Puebla Si allá por la madrugada Le amanece en la pisteada Más no lo verán caer Ese vale Alonso Huesca Arriba Puebla Pariente No piensen que es periquero Sabe andar entre la lumbre La vida sabe gozar Rodeado de sus amigos Tomando copas de vino No le importa el que dirán Ese amigo del que yo hablo Su nombre es Juan Alonso De Cuatzingo Puebla Es él Si allá por la madrugada Le amanece en la pisteada Más no lo verán caer Y lo hagan caer Tap cosas งano Tapas de